¿Qué son las principales afectaciones debido a este recorte presupuestario que se plantea? Las principales afectaciones son los derechos a la salud que nos quieren quitar. El derecho a la salud lo tenemos todos los ciudadanos. Y nosotros como trabajadores del Poder Judicial nos quieren quitar ese derecho a la salud que nosotros también tenemos con cualquier otra persona. Sobre todo porque a veces los hospitales que no se dan abasto con todas las emergencias médicas que tienen nosotros buscamos la manera de acceder a otro tipo de servicios médicos. Y eso lo ven como un privilegio que nos quieren quitar. ¿Estados como Hamlet Almaguer o Ignacio Mier que defienden este recorte? Ellos son el sector más privilegiado, incluso más que el Poder Judicial y todavía más que el Poder Ejecutivo. Porque ellos dicen que nosotros tenemos muchos privilegios cuando que los principales privilegios son de ellos. Este recorte presupuestal y que atrapen todos los subsidios que le dan al Poder Judicial afectan a nuestras familias y nos afectan a nosotros porque le servimos al pueblo, le servimos a la federación. Y lo menos que nos pueden hacer es apoyarnos con nuestro servicio médico y apoyarnos con nuestros lentes, apoyarnos para que tengamos un vestuario, todo lo que nos aporta el Poder Judicial Federal que son derechos y que ustedes también deberían de tener. Entonces si nos lo quitan a nosotros, se los quitan a todos. ¿Afectaciones directas por la base trabajadora? Para nosotros, para la base trabajadora. Los fideicomisos, mira, yo les reitero que la mayor afectación que tenemos, no solamente somos los trabajadores del Poder Judicial Federal, la afectación directa es para México, porque se está rompiendo con el equilibrio de poderes. Se están intermitiendo los otros dos poderes dentro del Poder Judicial Federal, dentro de la administración del Poder Judicial, de la administración del dinero que tiene el Poder Judicial. Esa es la peor afectación que están haciendo, intentar acabar con la autonomía de México. A nosotros nos afecta, claro que nos afecta, porque pues vaya, es dinero, con el que contábamos, ¿para qué? Para pensiones, para retiros, para gastos médicos, para todo eso es donde nosotros nos apoyábamos con ese fideicomiso. Por eso es que se hacen esos fideicomisos. Y que es un dinero que ya se tenía, ya se tiene el Poder Judicial desde antes, es unos fideicomisos que ya han aprobado los diputados anteriormente y que ahora resulta que se dieron cuenta que dicen que son ilegales, ¿no? No es cierto, ellos mismos los aprobaron desde antes, ¿no? Desde 2018 ellos mismos los están aprobando.